dan una tabla y os dicen obtén la incógnita, la unidad de medida de dicha incógnita en cada uno de los siguientes casos relacionados con lados, área y perímetro pone rectángulo y os dice que la base es 5 centímetros y el área 29 centímetros ¿Cómo calculo la altura? Pues lo primero que tienen que saber es la fórmula ¿Cómo es la fórmula del área de un rectángulo? Si me dan el área que es 29 y me dan la base que es 5 solo tengo que despejar la altura ¿Cómo sería la altura? ¿Y qué queda? ¿Pero cuánto es la altura? Dime la fracción Que me digas la fracción Ah, vale Eso es lo que yo quería saber La calculadora ya sé que se va a usarla Te dan un cuadrado Que tiene de área 56 kilómetros cuadrados Y te piden el lado ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Lado al cuadrado Entonces si yo tengo el área que es 56 Y el lado al cuadrado ¿Cómo despejo yo el lado de ahí? ¿Cómo despejo el lado? El lado sería la raíz de 56 Lo que sea Me da igual Tú bueno ¿Seguro? Triángulo Altura 8 centímetros Área 20 centímetros Cuadrado ¿Cómo calculo la base? ¿Cuál es la fórmula del triángulo? Vale Tengo el área Tengo la altura ¿Qué hago ahí? Para despejar la base ¿Cómo? No No Vamos a hacer un clinic rápido De despejar Vamos a ver Si A por B es igual a C Si A por X Igual a B mejor X igual a B partido A ¿Vale? Y si X partido A Igual a B X igual a B por A Está bien ¿No? Entonces ¿Cómo puedo despejar La B de aquí? Voy a poner al revés Usando esas dos reglas ¿Qué hago? ¿Paso? ¿Qué paso? No Es que tengo que dejar la B sola 20 por 8 partido 2 No No 20 por 8 partido 2 No No, no, no Porque este está El 2 está Dividiendo Si lo quiero pasar al otro miembro Tengo que pasar a multiplicarlo ¿Qué pasa? ¿Cómo? Que el 2 no está tocando aquí Que no, que no Yo no puedo hacer eso Yo tengo que seguir Estas dos reglas Si algo está dividiendo Pasa al otro miembro Multiplicando Y si está multiplicando Pasa dividiendo Yo no puedo intercambiar 20 por la B Pero ¿Para qué? Si lo que quiero es dejar la B sola Es que quiero dejar la B sola ¿Qué hago? ¿Qué fue yo? Vamos a ver Imaginaros Que estuviera Esto ¿Cómo despejaría la B? Muy bien Imaginaros ahora Que no estuviera la B ¿Cómo quedaría la B? Pues puedo hacer las dos cosas a la B Tienes que reír ¿Qué pasa? Que el 2 que está dividiendo Pasa multiplicando Y el 8 que está multiplicando Pasa dividiendo Pero vamos Que os estoy troleando igualmente Porque lo podría haber hecho Mucho más fácil Pero fácil Pero fácil ¿Cómo? Pues tú tienes esto Yo quiero eso Esto Oso entre 2 4 Yo no Y ahora el 4 Lo pasa dividiendo Pero es que yo quiero Que aprendáis esto Porque esto va acá en el examen Multiplicando Dividiendo Dividiendo y multiplicando Claro Claro Pero A ver Si lo bonito No es hacerlo fácil Lo bonito Es hacerlo complicado Hacerlo de varias maneras Esto es como hacer la mod Lo haces Simplemente en la misma postura Te aburres Tienes que mirar Para arriba Para abajo Le pasa esto Le pasa lo otro ¿Eh?